... Todo esto que veis es el barrio del Castillo. Eso creo que es el Cerro del Socorro. En el Cerro del Socorro hay un Cristo, por la noche se ilumina. Unos compañeros míos de la facultad fueron allí por la noche... ...con premeditación y alevosía... ...y cubrieron los faros que iluminan al Cristo... ...con papel plástico de color rojo. Entonces de repente una noche apareció el Cristo iluminado en rojo. Yo soy madrileño, Cuenca es una ciudad que me acogió... ...con mucho cariño mis años de estudiante. Por cierto que todavía no sé si tengo la carrera terminada... ...porque me fui de allí con una asignatura pendiente. Vine en septiembre, la hice pero nunca volví a ver las notas. No solo yo estudié aquí en las artes... ...sino que aquí nos juntamos un buen puñado de desgraciados. Entre ellos el resto del guipochanante. Este es el arco de Bezudo, que como os contaba... ...es lo último que queda del castillo. No es gran cosa, pero en su día era muy imponente. Aquí está, siglo XVI, lo pone ahí. Nos estamos acercando a la casa de Antonio Pérez... ...que es una leyenda viva dentro del mundo del arte de España. No hay timbre, ¿no? No hay... Hay que llamarle de manera rústica. Pues estamos aquí con hijo predilecto de Cuenca, ¿sabes? Hijo de Castilla-La Mancha. O sea, quiero decir, no estaba yo reduciendo. La casa es la casa de mis sueños, porque a mí me encantan las casas vividas... ...las casas con personalidad y, sobre todo, las casas abarrotadas. O sea, yo soy muy barroco para eso. Tú, aparte de poeta y tal... Yo soy editor, sobre todo. Yo hice la editorial más famosa que ha habido en París. Radio Ibérico, que publicamos todos los libros prohibidos en España. Claro, cuando estabas allí exiliado. No, yo no estaba exiliado. ¿No? Bueno, tuve líos y tal, claro. Pero como tengo un nombre que parece un pseudónimo, Antonio Pérez Pérez, pues pasaba tranquilamente. ¿Quién ha pasado por esta casa? Uf, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier... Todos los escritores. Me han echado ese hijo mío, ¿eh? Mirad. Ese hijo de Ramón Chao vino a vivir aquí, a casa. Y luego se compró una casita pequeña. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Es que no sé lo que es esto. Antonio, ¿esto es arte? Esto sí, sí, esto es arte. No es artesanía, es arte. ¿Por qué me comentas que es arte? Hombre, porque a mí me emociona y porque es algo que se hace que no tiene que ver, es que no es la realidad, es otra cosa. En Cero, de Movistar Plus.